La verdad, formar parte del Salud del Enseñamiento nos permite ofrecer al potencial alumno nuestros estudios y explicárselos, así como las novedades que año tras año vamos mejorando. En el Grado de Prevención y Seguridad Integral de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral formamos a gestores de la seguridad. Son los responsables, los futuros responsables de la seguridad, tanto de un edificio, de una instalación, que puede ser un centro comercial o una instalación deportiva y serán los encargados de gestionar tanto las instalaciones de seguridad como los recursos humanos. El alumno, todos los alumnos reciben los tres primeros años de la misma formación, que consiste, bueno, tenemos desde el derecho de la seguridad, economía, regulación de las organizaciones, hacemos también proyectos específicos, también haciendo charlas, que vienen futuros alumnos graduados para que vean dónde realizan su trabajo, dónde desarrollan su función, para que en cuarto pues tengan la mención de seguridad laboral, que es el técnico de prevención de riesgos laborales. Pueden escoger también la mención de seguridad privada, de dirección de seguridad privada e investigación privada, en la cual se pueden habilitar o bien como directores de seguridad o bien como investigadores privados. También tenemos la mención de coordinación de seguridad pública, que es la que suele escoger el alumno que quiere expositar a fuerzas y compuestos de seguridad, o bien protección civil o bomberos. En el grado online, actualmente, todo el mundo que se matricule a partir del 19-20 podrá obtener la habilitación profesional del técnico superior en prevención de riesgos laborales con las tres especialidades. Esto es muy importante, especialmente para todas aquellas personas que han estudiado el ciclo superior de riesgos profesionales, que les permite obtener la habilitación superior a nivel universitario. Además, con el grado online, a partir del año que viene, los alumnos podrán hacer prácticas y así como hacer movilidad. La verdad que pertenecer al salón es muy gratificante porque podemos ofrecer y aclarar dudas a las personas que se quieren especializar en el ámbito de la seguridad y desde el primer día estamos teniendo una gran asistencia aclarando dudas y esto es lo que un poco es la gran satisfacción de nuestra profesión, intentar ayudar a los alumnos a que puedan elegir unos buenos estudios y una buena profesión. Estaba entre dubte de dos carreres, estaba entre criminología y la de seguridad y volía saber más o menos orientarme para elegir porque estoy acabando segundo de batxillerat. El tema de de las prácticas, el poder, bueno, como que hubiese un mazo de squadra, poder hacer las prácticas juntas con una policía o, sobretot, que me han comentado que los profesores son expertos en el tema de la seguridad y es algo que me aporta. Creo que sí que haré seguridad ahora. ¡Gracias!